Hola amigos de La Postadero, hoy presentando algo nuevo de Ruger. Como ustedes saben, Ruger es una fábrica muy importante americana, donde siempre nos tiene con algo nuevo, con innovación. Y en este caso estamos presentando la línea Mark IV, que es la continuidad de la vieja Mark III que estuvo en los últimos años y bastantes años en el mercado americano y mundial. Pero hoy el secreto de esta línea Mark IV es su forma de desarme. Es decir, realmente muy novedoso por la practicidad que tiene la misma. Ustedes van a ver que la línea es prácticamente la misma, con la diferencia que con apretar el botón trasero, automáticamente se desarma la pistola, en dos partes. Luego se saca lo que es cerrojo y queda lista para poder limpiarla. Es tan sencillo como esto que les mostré, lo mismo para armarla. Listo, ya está la pistola armada. Esto realmente facilita muchísimo a los fanáticos del tiro, porque antes había que desarmarla toda y era una complicación. Hoy en día, con solo apretar un botón, como van a ver acá, así, la pistola se desarma. Realmente es una maravilla lo que han hecho con este nuevo modelo, que es la Mark IV. En este caso estamos presentando el modelo competición, que sería de este largo de caño con alza regulable y con mirín de fibra óptica. También tenemos los modelos en pavón, con el cuerpo de Dural para alivianar el peso, y la de acero inoxidable, que es también con el cuerpo de acero. Pero bueno, realmente es maravilloso la practicidad de este arma, y es lo que estamos presentando hoy en la feria de Expo Alcacip 2017, que ya la habíamos visto en el lanzamiento de este año en el Short Show de Estados Unidos. Así que salió en Estados Unidos este año y ya está en la Argentina para poder disfrutar de esta pistola maravillosa, Mark IV de Ruger.